Enfriando la comida, comida, y mantenerla fresca, muy fresca No, 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 no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Soy un refrigerador zombie Refrigerador zombie, zombie, zombie Ahora soy un zombie, zombie, zombie Refrigerador zombie, zombie, zombie Ahora soy un zombie, zombie, zombie Refrigerador zombie, zombie, zombie Micro onda zombie, zombie, zombie Lavadora zombie, zombie, zombie Somos todos zombies Aquí hay muchos zombies Zombie, zombie, huye de todos ellos Zombie, zombie, aquí hay muchos zombies Zombie, zombie, huye de todos ellos Zombie, zombie Aquí hay muchos zombies Zombie, zombie, huye de todos ellos Zombie, zombie, aquí hay muchos zombies Zombie, zombie, huye de todos ellos Oh, zombie, zombie Zombie, zombie, huye de todos ellos Cierra los ojos, chacha Y elige un regalo Ini, mini, 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 mo Dame lo que quiero Te mostraré, amigo Ini, mini, 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 mo Cierra los ojos, Bumbu Y elige un regalo Ini, mini, 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 mo Dame lo que quiero Te mostraré, amigo Ini, mini, 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 mo Cierra los ojos, chiqui Y elige un regalo Ini, mini, 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 mo Ini, mini, mini, mo Dame lo que quiero Te mostraré, amigo Ini, mini, 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 mo Ini, mini, 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 mo Dame lo que quiero Te mostraré, amigo Ini, mini, 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 mo Panecillo, cha-cha Bahía, 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 bahía Donas, donas, bum bum Baila, baila, bum bum ¡Ahhh! ¡Wow! Gaya tita chiqui Baila baila chiqui 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 Panecillo chacha, baila baila chacha, panecillo chacha, baila baila chacha, donas donas boom boom, baila baila boom boom, galletita chiqui, baila baila chiqui. no te despierta, despiertate ya amanecio, solo despierta. Necesitas ejercicios, el ejercicio te animara mucho. Necesitas ejercicios, el ejercicio te animará mucho Despierta, mueve el cuerpo, necesito, te necesito Despierta, despiértate ya, amaneció, solo despierta Necesitas ejercicios, el ejercicio te animará mucho Necesitas ejercicios, el ejercicio te animará mucho Despierta, mueve el cuerpo, necesito, te necesito Despierta, despiértate ya, amaneció, solo despierta Necesitas ejercicios, el ejercicio te animará mucho Necesitas ejercicios, el ejercicio te animará mucho Despierta, mueve el cuerpo, necesito, te necesito Despierta, despiértate ya, amaneció, solo despierta Necesitas ejercicios, el ejercicio te animará mucho Necesitas ejercicios, el ejercicio te animará mucho Despierta, despiértate Despierta, despiértate Amaneció He 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 he